¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Como ustedes saben, estamos ya contando el 3, 2, 1 para las elecciones de este 2024, elecciones históricas y en las cuales, por supuesto, es importantísimo ir a votar, ir a ejercer este derecho de poder votar. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a hacer un sondeo ciudadano para conocer la percepción de las personas, para conocer la percepción de la gente respecto a cómo creen que se va a llevar a cabo pues este día, qué va a pasar, qué es lo que ellos piensan que va a pasar, cómo ven el panorama, por supuesto, desde su perspectiva como ciudadanos. Vamos a ver pues qué es lo que nos están diciendo. Acompañenos. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo va a estar el panorama? Tranquilo, medio violento. ¿Qué cree que va a pasar? Esperemos que esté tranquilo, ¿no? Por el bien de la sociedad, eso es lo que esperamos, que no vaya a haber algún problema, porque ya ve que ahorita, ahora sí que hay muchos conflictos donde quiera, pero esperemos que todo esté en paz y que se lleven unas elecciones de primera pues, que la situación está muy compleja, lo vuelvo a repetir, pero esperemos que todo esté bien. ¿Por qué? ¿Qué cree que podría pasar en el peor de los casos? Pues a lo mejor, ya ve que por ahí se oye en el comentario de que pueden impugnar, pero esperemos que no, esperemos que las cosas se den bien. ¿Usted quién cree que va a ganar? Pues mire, yo estoy con los guindas, esperemos que todo se maneje bien y que salgan adelante. Medrano, hoy, buenos días que las votaciones, ¿sabes qué? Hay muchas elodigas que hay que quemar, quémate esa, se le ganas, tú tienes huevos, vamos por ti, se le ganas, que Dios te bendiga. ¿Cree que puede haber algún tipo de fraude? Pues esa sería cuestión de ellos, no de nosotros. Nosotros vamos, votamos. ¿Usted seguro va a participar en las elecciones? Siempre he votado. Invite a la ciudadanía a que participen. Yo creo que cada quien tenemos la obligación de hacer eso, a veces no es necesario ni que los invitemos. Yo creo que ya como adultos necesitamos ir a votar. ¿Y muchos jóvenes a veces no participan? Sí, lo que pasa que no tenemos, no tenemos, a mí quien me llevaba a votar cuando yo era joven era mi papá, sí, y ya después yo lo llevé cuando él era anciano, ya no está él, bueno pues yo sigo votando porque es una obligación mía, sí, entonces tiene que ser de generación en generación. Nada más promete, promete y nomás nunca ha cumplido. ¿Quién? Este Navarro nunca nos cumplió ya, mi hermano murió y iba poniéndose un barandal porque mi hermano era impalido y nunca lo puso. ¿Tuviste la caja de patinaje? ¿Qué relajo dejó ahí tirado? Es un histórico. ¿Quién le dijo algo? ¿Cuántos del rally, cuántas veces han dejado todos los fierros tirados? ¿Quién los levanta? Sí. Y si yo los voy a levantar, me van a demandar porque me los voy a robar, ¿verdad? Y nadie viene por ellos. Sí. ¿Aquí cuántos puestos ha puesto aquí Navarro? ¿Cuántos? Y pues yo no puedo decirle nada porque pues se me encuentra, me va a llevar. Y usted, ¿qué cree que se van a llevar las elecciones en Santa Paz o puede haber algún fraude? No, pues yo le estaba comentando a él que hay que tener cuidado porque mejor va a haber algo. Porque está muy fuerte ahorita la política y hasta nosotros cuando vayan a votar, hasta la podemos llevar. Aquí nos puede pisotear el PAN, el PRI, el PRD y no pasa nada. ¿Sí? Se andan quejando. Ay, ¿por qué una corona? Ay, ¿por qué me dijo? Se lo merecen. ¿Sí? Lo merecen. Y hay que dejar a la gente. Yo siempre he visto uno que salió de gobernador y ahora quiere ser senador. Y ahora, esos son vividores, tienen una carrera que no les sirve para nada. ¿Sí? Dedícate a lo que sabes, no quieras vivir de nosotros. ¿Sí? Los que van a empezar, que sean nuevos, que van así como el señor este, Jorge, va a empezar. Hay que darles oportunidad. Gente nueva, no los mismos y los mismos y los mismos. Los mismos y los mismos les tapan a los que van adelante y por eso no se descubre todo lo demás. ¿Antes ir a votar? Sí, claro. Yo no había votado desde el Peña Nieto y ahora voy a ir a votar. Pero ya le dije, no, no digo. Pero va a ser del mismo color, desde arriba hasta abajo. Mucha gente dice que va a ganar el PAN. Y si gana el PAN es porque todo es comprado. Pero yo no estoy de acuerdo que gane el PAN. Bueno, a mí hasta el momento me han ayudado en nada. Una vez pedí ayuda para un permiso y unos tamales y me lo fue negado. Llené la solicitud y él me dijo que no podía hacer nada. Entonces, desde ahí, sí le di mi voto la otra vez, pero ahorita no. No, yo creo más ahorita que cambien las cosas. Que ya sea un cambio, porque siempre me lo mienten. ¿Y cree que se pueda llevar, cree que estas elecciones van a transcurrir en Santa Paz? ¿O puede haber, no sé, algún fraude o algún algo? Yo pienso que va a haber fraude. Porque, mira, ayer precisamente a mí me hablaron y me preguntaron que yo por quién iba a votar. Y yo le dije que el voto era secreto. No les dije ni por quién. Yo sé por quién voy a votar. Ya mi gallito lo tengo. Entonces, este, yo si no voto, agarran el voto. Y mejor voy a votar. Pero yo también voy a llevar mi pluma. Porque se están diciendo muchas cosas. Y yo, te voy a ser sincera, yo quiero que haya un cambio. Ya no quiero lo mismo. Mira por donde yo vivo, hay mucha delincuencia. Robos. Y de todo hay ahí. Entonces, no, ya no estás segura ni en tu casa. A mí, después de la pandemia, cuando pasó la pandemia, a mí en mi casa tres veces se metieron y me robaron. Sí llamé a la policía, fueron, pero hasta el momento, nada, nada. Si estás en tu casa, te roban. Si sales a tu casa, te roban. Entonces, ya no hay ninguna seguridad. Y yo, yo sí quiero el cambio. Toda mi familia estamos con Morena. Pues, querido televidente, ahí están las palabras de los ciudadanos. Obviamente, todos quieren que estas elecciones se lleven tranquilamente, en paz, con total civilidad. Pero, pues, no están ajenos a que, debido a el panorama de tensión que se vivió, pues, en la temporada de campañas con este tipo de guerras sucias de un partido a otro. Pues, bueno, el día de las elecciones pueda arreciar todavía un poco más. Ellos obviamente no quieren que eso pase, pero, pues, no saben que podría pasar. Un ciudadano ya lo estaba mencionando, que se va la luz, que se pierden las boletas, que, bueno, pasan tantas cosas que ya se han visto en otras elecciones. Y, pues, eso están esperando, esperan lo mejor, pero también se están preparando como para lo que pueda suceder. Y, pues, efectivamente ya son tres días solamente, querido televidente, por favor, no deje de estar al pendiente de las cosas que suceden. Estamos muy cerca de este gran día que va a marcar un antes y un después en la historia de Guanajuato. Y me refiero a que son elecciones históricas, son elecciones que, de verdad, bueno, en todos los niveles en los que van a cambiar de funcionario, pues, ahí va a estar algo, definitivamente algo interesantísimo va a suceder. Estén muy pendientes. Y, pues, este es el último día. Entramos en veda electoral, esperando que todos respeten esta veda. Y vamos a ver qué es lo que pasa a continuación, el próximo 2 de junio. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.